Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A un programa Neskras que calcule el peso de un objeto en la Tierra cuando la G de la Tierra es 9,8. Una cosa es la masa de un objeto y otra cosa es el peso, ¿vale? Por eso los astronautas de la Luna van dando saltitos. Porque la G, que es la fuerza con que la Luna los atrae, es más pequeña. ¿Por qué la fuerza con que los atrae es más pequeña? Porque la Luna es más pequeña. ¿Vale? Entonces ellos dan saltitos y se levantan aquí. Como la Tierra es más grande, la G es más grande y nos atrae. Entonces la masa es la cantidad de materia que tenemos y la fuerza, aunque nos atrae, depende de la masa, pero también depende del planeta en el que estemos. Si yo me fuera al Sol, bueno, primero me quemaría. Pero segundo, si yo me pudiera poner en el Sol, no me podría levantar. Porque me atraería con mucha fuerza. De hecho, me aplastaría y me moriría. O sea, hay un capítulo de Bola Dragón donde Goku, bueno, estoy entrenando con 100 G. Eso significa que está entrenando con un peso 100 veces superior al normal. O sea, tú lo escuchas y te vuelves loco. Dices, imposible. Tendré una fuerza impresionante. Bueno, es muy, muy fácil de hacer. ¿Vale? Porque el único que tienes que hacer es pedir la masa. No la pizza, la masa de la pizza, no. Tengo que crear una variable que sea masa. Y te tiene que preguntar, pregunta, ¿cuál es tu masa? Hay un chiste que es... En la Tierra pesa 100 kilos, pero en la Luna pesaría 35. Dice, entonces, ¿no estás obeso? Lo que estás en el planeta equivocado. No. Tú en Marte pesas menos, pero el cuerpo, la masa que tiene el cuerpo es la misma. Y no es bueno. ¿Vale? Y entonces, lo único que tengo que hacer es crear una variable que sea masa y otra variable que sea peso. Y el peso es... Multiplicar... La masa por 9,8. El coma es el punto, creo. Y ahora me tiene que decir... Tengo que poner una unión porque si no, no va a salir bonito. Unir. Uy, tengo que poner otro unir. Qué poco me gusta esto. Tu peso... En la Tierra... Es de... Newton. Sí. Ya está. Entonces. ¿Cuál es mi masa? 72 kilos. ¿Cuál es mi peso en la Tierra? Cero. Ya, 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 tranquilo. Ahora. Venga. 72 kilos de masa. 705 newton. ¿Cuál es mi peso en la Tierra? ¿También? 7, 6. Ah, ya, ya. 11. 11.